Muy buenas tardes. Llegamos así a nuestra última ponencia del segundo día de este segundo simposio de bellas artes. Les habla Fernando Herrera, Coordinador Nacional de Música de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada. Bienvenidas, bienvenidos al segundo simposio de formación artística especializada. Como espectador, usted puede hacer preguntas o plantear su punto de vista en la sección de mensajería instantánea que está en la parte inferior de su pantalla. Las mismas serán respondidas por los panelistas al final de la conferencia. Además, puede pulsar el ícono de levantar la mano. De tener acceso como panelista, favor silenciar su micrófono hasta que corresponda su turno. Gracias por asistir. La ponencia que desarrollaremos a continuación estará a cargo del maestro Eddie Sánchez y su conferencia lleva por título Danzas académicas versus danzas tradicionales. Semejanzas y diferencias. Le damos la bienvenida a este segundo simposio al maestro Eddie Sánchez. Maestro, ¿cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Estoy teniendo problemas con el internet, espero que no me vuelvas allá. Se ve bien, maestro. Gracias por la invitación. Estamos aquí para servirles. Qué bueno. El maestro Eddie Sánchez es experto en materia de patrimonio cultural y material de la UNESCO. Es percusionista, folclorista y pedagogo, con una firme trayectoria en el arte dominicano. Antropólogo magna cum laude por la UAS, máster en planificación y gestión educativa de la Universidad Católica de Santo Domingo, miembro de la Sociedad Dominicana de Antropología, fundador de Drumayor, institución dedicada a la investigación, estudio y difusión de las expresiones afro-dominicanas, profesor de música folclórica y director del ensamble de folclor del Conservatorio Nacional de Música, escritor y compositor, con un disco grabado llamado El Gran Poder de Dios, Música Tradicional, y dos libros compartidos, La Música Folclórica Dominicana y En Clave Afrocaribe. Además, un año de Cultura Tradicional Dominicana, ya publicados. Maestro Eddie Sánchez, el espacio es todo suyo. Gracias. Maestro Eddie Sánchez, el espacio es todo suyo. Gracias. Parece que tenemos unos problemas técnicos. Estamos resolviendo. Ustedes conocen cómo es el tiempo, como dicen, el tiempo en televisión, y como todo esto es en vivo, muchas cosas pueden pasar. Vamos a esperar unos segundos a que el maestro pueda volver a conectar con nosotros. Llámenlo. 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 ¡Gracias! Hola, 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 ¿me oyen? ¿Aló? Maestro Sí ¿Cómo está? Dios mío, aquí estoy con este internet, oh Dios No se preocupe que eso es así, maestro Maestro, si le da problemas el internet en algún momento le doy la idea de que puede apagar la cámara y así se eficientiza un poco el ancho de banda del internet para que no se caiga el sonido si le vuelve a dar problemas, maestro De acuerdo, entonces voy a compartir inmediatamente mi pantalla, sí El espacio es todo suyo, maestro. Gracias, gracias Pueden ver aquí la Sí, se puede ver Bien Quisiera nada más saber que me están oyendo Sí, maestro, lo oímos y verás la pantalla compartida Muy bien Bueno, pues Ok Pues vamos allá de nuevo Ok Ok Sí, va a pasar Sí, va a pasar Aquí no te va a pasar Sí, 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 va a pasar Gracias. Maestro, se ve bien. Estamos viendo la última diapositiva. Puede poner la primera diapositiva. Maestro, puede desactivar el micrófono para poder escucharlo. Está desactivado el micrófono, perdón. ¿Y ahora? Ahora sí, maestro. Ahora sí lo estamos escuchando. Gracias. Bien. Algunos de los términos que voy a mencionar durante esta intervención que agradezco al DEFAE y que he buscado en las RAE, ¿verdad? La danza, sencillamente acción de bailar, el baile o bailar, ejecutar movimiento acompasado con el cuerpo, brazos, pies. También baile es un festejo en que se juntan varias personas para bailar. El bailarín define la RAE como la persona que ejercita o profesa el arte de bailar, mientras que la academia es la sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública. También un establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico. La tradición, pues, son las costumbres hechas de generación en generación. Pero sabemos que una tradición también, por lo general, tiene más de un siglo, que es de factura anónima, que es eminentemente popular y sobre todo funcional. Que la semejanza, pues, cuando son cosas que se asemejan o parecen a alguien, a algo. Y la diferencia, que aquí dice igualdad, pero realmente es diferencia. Calidad o cualidad. Cualidad o accidente por el cual algo se distingue de otra cosa. Así que también tenemos que el contexto es el entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Por ejemplo, el aspecto temporal, en que podemos considerar un hecho, el aspecto también geográfico y el aspecto espiritual, que con la danza, pues, va muy bien. Entonces, a modo de introducción, danzar es una inclinación natural en el ser humano que ha acompañado a este desde su organización como grupo civilizado o como civilización. Este grupo humano, al dejar de ser nómada y agruparse en lugares fijos, que bien podían llamarse aldeas o ciudades, para una vez en ellas, domesticar plantas, animales, enterrar a sus muertos, festejar cosechas y otros temas. Incluso más tarde, incluso más tarde, y según su desarrollo o poderío, someter a otros semejantes, pues, muchas de esas actividades que se derivaron de la conformación de las civilizaciones, de la cultura, de las culturas como pueblo, ¿no? Pues, tuvieron como acompañante siempre a la danza. Es por eso que más allá de lo meramente lúdico, oímos hablar de danza de la guerra, de la cosecha, de iniciación, danzas funerarias y otras danas. Esta variedad de manifestaciones, pues, también sugiere la existencia de expresiones que están sujetas a patrones y hábitos que lo hacen parte del patrimonio inmaterial, del patrimonio vivo de los pueblos. Y esos ámbitos, entre los cuales, vuelvo y repito, o sea, los cuales son de tipo geográfico, temporal, artístico, organológico, socioespiritual, también tienen otros aspectos no menos relevantes. Entonces, de otro lado, al pasar del tiempo y con el desarrollo de la educación académica, se integra esta, la enseñanza de la danza, como uno de los pilares fundamentales del mal llamado arte culto o bellas artes. En la República Dominicana, por ejemplo, tenemos como antecedente, en este cuadro de Giorgio Moré, antes de seguir ahí, vemos cómo el autor relaciona directamente la música y la danza que siempre o casi siempre han ido de la mano. Pues, pues, en la República Dominicana, la danza se viene evidenciando desde los tiempos de los indígenas, las danzas caínas, sobre todo, que era la etnia más grande, que según los cronistas, en estos tiempos precoloniales y durante la colonia, desarrollo, se hacían ceremonias como el muy inventado, como el muy inventado areíto, a través del cual se narra danzando la historia y la hazaña de su sociedad. Al pasar, entonces, con la, o sea, pasar el tiempo con la colonización y a partir del siglo XVI, con la llegada de los africanos, los esclavizados africanos, pues, se van conformando las danzas sincréticas que representan ya la identidad del dominicano tal. Un caso, el caso más típico es el merengue, que se menciona, por ejemplo, su primera mención está en 1854, cuando el dominicano está peleando entre la independencia y la restauración de la República por conformar la identidad. Por eso, la sustentación de que el merengue, también como danza sincrética, surge con nuestra identidad. Y dentro del país, pues, entonces vemos que, sobre todo, alrededor de 1940, se desarrollan muchas de las academias, tanto populares o folclóricas, porque Cassandra y, por ejemplo, Josefina, mi niño, en La Voz Dominicana, están trabajando alrededor de los 50, 1950, y Fradíguez y los que le siguen están trabajando en los años siglo XX, 1970 y adelante, en 1980. Pero las academias clásicas, representadas, ¿verdad?, por Gerta Bauer, o las clases clásicas, también, Magda Corre, Elena Ramírez, etc., están alrededor de los 40 y el 63. Quiere decir que nuestras academias, o nuestro trabajo con la danza, a diferencia de las danzas sincréticas, que luego de las indígenas, a partir de 1492, van conformando todo un universo, digamos así, de nuestro cosmo danzario, de nuestras posibilidades, tanto tradicionales como formales. Hoy en día tenemos, por supuesto, todas las academias de bellas artes, en casi todas las alcaldías, los ministerios, universidades e instituciones privadas. Entonces, ¿qué tienen este trabajo a nivel de estas instituciones de semejanza con, o sea, esas instituciones formales ya, con nuestras danzas tradicionales o populares, asterizando un poquito en el tema de danza académica versus danzas tradicionales, semejanzas y diferencias, sobre todo el movimiento, porque aunque puede, y seguramente tenemos las teorías, como lo hay en la música, de que el silencio tiene que estar presente en la música para que haya música, y no solamente el sonido y el tiempo, asimismo, la quietud ha de preceder al movimiento para que haya una danza. Entonces, el movimiento, igual que la quietud, son semejanzas en ambas expresiones danzarias. La finalidad, ¿verdad?, que no solamente es la persecución de la, vamos a decir, si me oyen mejor ahora, la persecución de la, de la belleza, o de la creatividad artística, ¿ah?, ¿me escuchan? Sí, maestro, lo escuchamos, lo escuchamos claro. Gracias, pues, si, estas finalidades también de elevar el espíritu, de satisfacer ciertas necesidades sociales, personales, son semejanzas en las danzas, tanto académicas como rituales, pues, el pertenecer a una cultura también es una de la semejanza que obviamente tiene el trabajo danzario, por lo tanto, o a una civilización, es decir, tanto las danzas académicas, como las tradicionales, pues, son cultas, ¿verdad?, y su asociación, pues, con la música, en ambos casos, ya que, pues, no se coincide la danza sin la, la música. Fíjense que cuando hablamos ahorita de, de bailarín, como aquel que se ocupa de bailar, esto abarca también a ambos, sean estos académicos, o sean tradicionales, tenemos el caso de Chencha y Gonye, dos personalidades del baile del son de este país, que fueron distinguidas por el gobierno y la sociedad dominicana, y muchos de ustedes aquí, pues, son académicos y también, pues, son llamados bailarines. Ahora, ¿en qué podemos diferenciar trabajo de muchas de estas, o de estas dos, de estas dos formas de trabajo dancístico, en los contextos mayormente? Por ejemplo, el académico que trabaja en un espacio adecuado con equipos, tabloncillos, tiene un cuerpo de maestro, como acaba de decir muchos de los colegas anteriores, es que son especializados según el área de la danza de que se trate. Pero, igual, el bailarín o bailador académico tiene que pasar por pruebas, tener unas condiciones físicas X. Entonces, el contexto de la persona en sí, del personal, se diferencia, porque mientras eso pasa en el área académica, es común ver un bailador tradicional que sea un poco gordito, quizá temente pequeño, de tamaño, y hasta medio cojo. Ahora, si le gusta bailar, y como decimos popularmente, se defiende, también se dirá popularmente, el tipo baila. El piso donde se desarrolla una danza tradicional, puede ser hasta de barro, no se necesita necesariamente, o sea, no necesariamente debe ser o tiene que ser un tabloncillo. La danza académica, como todo en la escuela, debe obedecer a un sistema de reglas, de contenidos, y esto está establecido y acordado según preceptos técnicos, que casi siempre responden a políticas o filosofías institucionales, sea esta académica o sea esta pública. Y en el caso de lo tradicional, si bien no podemos decir que algo sin regla, o como se decía en otros tiempos, para referirse a la construcción de los puentes durante la tiranía, algo hecho a la briga andina, refiriéndose a la compañía Bridges & Dine, realmente no es que no son rigurosas, tienen que cumplir con unos requisitos de movimiento, de cantidad de parejas, de momentos en que van a bailar, posiblemente, porque en los congos baila una sola pareja, aunque baila todo el mundo, y la clave está en la alternancia, si entra una mujer, tiene que salir la que está, si entra un hombre, tiene que salir el que está, pero siempre se mantendrá una pareja. En el contexto temporal, también hace una diferencia importante entre estas dos danzas, ya que, por ejemplo, la ejecución de una academia puede responder a necesidades de autoridades, de contrataciones, de solicitudes de personas u otras instituciones, sin embargo, las tradiciones, y sobre todo si son de corte ritual, están natadas a aniversario de deidades, aniversario de difuntos, y muchas veces ni se ejecutan fuera de esas fechas, aunque algunas de ellas, por invitaciones especiales, pueden accionar en locaciones más allá de sus geografías fijas, pero, si no vamos a la rigurosidad de sus prácticas, están combinadas casi siempre a un contexto geográfico determinado, mientras que nuestras danzas académicas, pues no solamente se mueven mucho a nivel nacional, sino que internacionalmente y de forma regular. En cuanto al vestuario, al uniforme y al vestuario, en las academias casi siempre se necesita estar uniformado, no importa cuál sea esta, mientras que en las tradiciones, aún y cuando estén uniformadas, como en el caso de los buloya, podemos decir que es uniforme, sin embargo, estos vestuarios son hechos por cada integrante de ese grupo, o sea, de forma individual, lo cual les da un sello distintivo a cada uno, y eso podemos diferenciarlo cuando vemos, por ejemplo, el uniforme de nuestra, muy bonito, a pesar de eso se ve muy uniforme, valga la palabra, en relación a los vestuarios de los buloyes. Mientras un coreógrafo marca los tiempos y movimiento en una pieza danzaria de corte acá, Sí, ¿me escuchan? Maestro, sí, se frisó por unos segundos, pero ya lo tenemos de vuelta. Ok, no sé dónde me quedé, pero iba hablando de los coreógrafos y los movimientos en la danza académica. Entonces, el bailarín popular o tradicional se mueve más libremente atendiendo a la música que está oyendo, con la cual incluso conversa con su movimiento, ya que una gran diferencia con la danza que hace la danza tradicional es que también casi siempre está acompañada de música en vivo. Un ejemplo importante en relación a la libertad de movimiento de los bailes tradicionales está en la bachata o el merengue, cuyo tiempo es rítmico de 4x4. En ellos se puede apreciar que mientras un bailador comienza a moverse en el tiempo 1, hay otros que lo hacen en el tiempo 4, lo cual en algún caso coreográfico sería un gran problema en términos de la academia. La edad es otra de las diferencias que no importa tanto en el plano tradicional como sí en el plano académico. El académico baila por un título muchas veces, por un pago también, mientras que el tradicional puede hacerlo más por placer o por un compromiso de tipo familiar, espiritual, etc. Podemos enumerar muchas diferencias más. Entonces, en conclusión, podemos ver aquí Palacio de Bellas Artes, su portina, mientras ahorita veíamos una persona aquí danzando hasta descalza en el portal de una casa de un barrio de aquí de Santo Domingo Este. Por decir, por ejemplo, la diferencia de contexto local. En conclusión, nosotros debemos en cierta manera conocer esto para formar e informar mejor. El hecho de conocer que, en fin, todos somos bailadores o bailarines y lo podemos hacer en bodas, en cumpleaños, en bonches, en teteos, en la campiña, en la academia o en el teatro y que respondemos a estímulos muchas veces iguales, otras tantas también disímiles como los contextos y ámbitos de la danza. Esto nos obliga a conocernos mejor unos y otros para formar mejor, para respetar y estimular el conocimiento de la hermosa diversidad del ser humano que baila. Pienso dejarlo por aquí por si hay alguna pregunta o inquietud. Muchas gracias. Maestro. Maestro. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. Sí. Sí, maestro. Hola. Nos escucha, maestro. Maestro. Maestro, puede apagar su cámara para aprovechar el ancho de banda para el audio. Maestro. Maestro, nos escucha. Tenemos problemitas técnicos. Tenemos problemitas. celebrates eder, czynt, días, 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 訪ers, días, 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 nos existe. Paso, días, días, minute, días, 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 meses. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, señores, con esto terminamos este segundo, este magnífico segundo día de ponencias de este segundo simposio de la educación artística especializada. Les recordamos que el día de mañana, jueves, continuamos con el segundo simposio de Bellas Artes a partir de las 10 de la mañana. Tendremos en ese primer bloque la conferencia a cargo de Adrián Najera con el título Educación basada en competencias, una nueva realidad para la educación artística. Continuamos a las 11 de la mañana con Mirando a los que nos miran, la experiencia estética del espectador en la formación de los artistas escénicos a cargo del doctor Carlos Roldán. Y para cerrar el primer bloque de la mañana, a la experta Mirna Guerrero con la conferencia La Educación Artística del Siglo XXI. Agradecemos también a nuestros patrocinadores que han hecho posible este segundo simposio de la formación artística especializada. Podemos mencionar a Global Leaders Program, Induveca, la Fundación Sinfonía, Audio of Cycle, Fladem, la Embajada de España y República Dominicana, la Agencia de Cooperación Española. También podemos mencionar al Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. No se lo pierdan. Hasta pronto.